Bueno, estamos en Dubrovnik, en la plaza interior de la zona aburrallada. Tenemos aquí al frente la iglesia de San Ignacio. El personal que está por aquí, justo enfrente de la iglesia. Ana María Antonio y Rocío, que están aquí haciendo fotografía. Saluda, saluda. Y uno mismo aquí, que se está grabando y disfrutando de este espectáculo fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Aquí me está grabando fotos. Gracias, gracias, gracias por estas monedas.